Bueno, Novak Djokovic lo dijo claramente después de su primer partido en Wimbledon. Apuré al equipo médico para operarme y recuperar la rodilla porque quería venir acá. Es un riesgo alto el que estoy corriendo, uno que no tomaría por ningún otro torneo, pero Wimbledon es único. El caso del jugador serio es bastante increíble. Solo 10 días después de pasar por el tirófono estaba entrenando. A los 15 días estaba jugando su primer partido y pese a todo lo ganó. Ayer tuvo una nueva alegría porque pasó a la tercera ronda. ¿Qué hace que no solo este tenista, sino que todos tengan esta fascinación por Wimbledon? Al punto en que arriesgan su propia salud. Se lo vamos a contar ahora. Pero antes les doy la bienvenida a Manitox, el programa de Ocio y Negocio, que cuenta con el auspicio, usted lo sabe, de BTG Pactual, las tarjetas de crédito Santander-La Tampaz y el Subunica de Changán. Bueno, no por nada a Wimbledon le llaman la catedral del tenis. Es tanta su trascendencia que los jugadores tienen claro una cosa. Que pueden ganar muchos torneos, pero si no ganan acá, en Wimbledon, no pasarán a la historia. Así de simple, así de duro. De alguna manera se trata de una paradoja, ya que casi ningún jugador del circuito creció jugando en pasto. Y se trata de una superficie que se ocupa menos de un mes en el calendario del tenis. Lo que significa que nadie se puede preparar para jugar en ella con suficiente tiempo. De hecho, hay una frase bastante insólita que circula siempre entre los tenistas. La gran gracia, dicen, de que te eliminen temprano en Roland Garros, que es el campeonato anterior, es que tienes más tiempo para prepararte para Wimbledon. Esto no es tan raro, porque si a cualquiera le dieran a elegir entre ganar en el torneo francés o el inglés, todos elegirían el último. Algo que dejó muy claro por lo demás el mismo Rafael Nadal. Ganar en Roland Garros, o el Joyce Open, o el Australia Open, es una meta. Ganar en Wimbledon es un sueño. Y la razón es simple. Te conviertes en leyenda, dijo. Quien más sabe de esto es, sin duda, Roger Federer, que tiene el récord de haber ganado ocho títulos en la catedral. Y si bien tiene 20 torneos Grand Slam, él tiene claro, y muchos otros lo tienen también, que sus triunfos en Wimbledon son los que tienen, o lo tienen, como uno de los mejores de la historia del Teres. Federer jugó aquí, por última vez, el año 2021, cuando alcanzó los cuartos de final. Y fue en esa cancha también donde jugó su último partido como tenista profesional. Y no son pocos los jugadores que han señalado que si hay que retirarse, hay que retirarse en la catedral. Considerando todo esto, este año sucede una cosa curiosa, porque los números unos del mundo, en hombres y mujeres, nunca han ganado este torneo. Yannick Sinner tiene solo un Grand Slam, el Abierto de Australia. Y en el caso de la número uno del tenis, Iga Swatek, creo que lo dije bien, es bien increíble, porque tiene nada menos que cinco Grand Slam, pero nunca ha ganado Wimbledon. Por eso hace poco confesó, mi carrera siempre estará incompleta hasta que no gane en el pasto de Londres. Más tranquilo está Carlos Alcaraz, no solo porque viene de ganar Roland Garros, sino porque es el campeón defensor en el torneo londinense. Y finalmente, también está el caso de nuestro amigo Djokovic, que comentamos que ha ganado, fíjense usted, siete veces Wimbledon. ¿Cuál es su incentivo entonces? Entonces, uno mayor, alcanzar el récord de Federer con ocho títulos. O sea, también quiere ser leyenda y por eso lo está regando todo. Incluso perderse en las Olimpíadas y el US Open sí se lesiona la rodilla. Fuera de las canchas, un dato curioso es que este torneo también es muy estricto en su código de vestimenta, que debe ser blanco, como la mayoría de ustedes saben. Por ejemplo, esto le causó un problema ayer al mismo Djokovic, porque usó una rodillera producto de superación que era color gris. Y el reglamento dice claramente que incluso los apoyos médicos deben ser blancos. El equipo de tenista tuvo que negociar arduamente para que lo dejaran jugar, pero solo con la promesa de encontrar a la brevedad una rodillera blanca. Ahora, este código de vestimenta, que no sigue ningún otro torneo y que obliga a las marcas a fabricar ropa exclusiva para Wimbledon, se estableció, fíjese, en 1880. Ya que en ese entonces, las manchas de transpiración se consideraban impropias y desagradables, y lo siguen siendo. Por ello, el club, frecuentado por miembros de la sociedad británica, de la alta sociedad británica, decidió imponer el blanco para minimizar que se notara ese sudor. En 1963 pasó de ser una norma recomendada a una obligación, y en 95 se abandonó la orden de vestir predominantemente de blanco a casi completamente de blanco, debido a que muchos tenistas incluían elementos de colores. O sea, todo se ha ido poniendo más estricto, tanto que a partir del año 2000 se comenzó a pedir que todos los accesorios fueran blancos, incluida la suela, la zapatilla o la ropa interior, en caso de ser visible. En esto es famoso el caso del mismo Federer, que lo obligaron a cambiarse zapatillas porque la suela, no los bordes de la zapatilla, la suela era naranja, y era el campeón defensor. Bueno, pese a que estas tradiciones son muy británicas, algunos se han revelado, siendo la más recordada la que el protagonizó André Agassi, que se negó a jugar el torneo en dos años, el 88 y el 90. Dijo que la norma tentaba contra su marca personal, que era usar ropa muy llamativa y con muchos colores. Claro que esto lo hizo cuando ya había ganado el campeonato al menos una vez, y Avedine qué, ganó de blanco. Así las cosas, al final del día todos han rendido a Wimbledon, por lejos el mejor y más elegante de los torneos de tenis, tanto dentro como fuera de la cancha, porque muchos de los asistentes asisten vestidos de corbata ellos y de vestido ellas. Les digo una cosa, me encanta que sea así, que todos jueguen de blanco, que todos vayan elegantes, y que todos consideren que este torneo, con mayúsculas, es el más importante del calendario del tenis. Aprovecha este fin de semana, entonces, para ver un buen tenis, porque además está jugando Tavilo, que ayer ganó y pasó a tercera ronda. Antes de terminar una anécdota, hace unos años atrás estaba yo en Londres, el día que se jugaba la final de Wimbledon. Conversando con el conserje del hotel, le digo que me encantaría ir, pero que obviamente no habrían entradas, y él me dijo, siempre hay entradas. Yo con cara de sorpresa le pregunté si podía conseguir, y me dijo, yes sir, 5 mil pound cada una, es decir, 5 millones de pesos. O sea, no habían entradas, al menos para mí no habían. Bueno, y si usted también sueña con ir a Wimbledon, no se olvide de acumular millas usando en todas sus compras las tarjetas de crédito Santander La Tampaz, y canjearlas para viajar a su destino soñado. Soy Polo, y desde que nací he querido volar. Soy una golondrina atrapada en un cuerpo de pingüino. ¿Por qué me hiciste así? Maestro, maestro, Juan Lisson, please. Hasta que un día todo cambió. Ya no necesitaba alas para volar, solo buenos amigos. ¿Cierto, baby? Así es, Polo. Usa tu tarjeta Santander La Tampaz que acumula y acumula millas para que juntos podamos decir, y si nos vamos de viaje, Santander, tu banco. Bueno, como ustedes habrán escuchado, las cuentas de la luz siguen siendo dando que hablar y siendo un dolor de cabeza para el gobierno y para todo el político y para todo el mundo. En todo este debate, fue el ministro de Hacienda, a mi juicio, el que dijo la frase del día ayer. que dijo, congelar las tarifas fue hacerse trampa en solitario. Al fin, alguien lo dice. ¿Qué cosa? La verdad. Porque cuando uno fija las tarifas, siempre aparece algo como muy atractivo y popular. Pero el momento de ponerse al día, como estamos constatándolo hoy, resulta costoso e impopular. Y es por eso que Marcel dice que entendiendo el contexto de la medida, el estallido social, dejar las tarifas planas durante 5 años con todo el aumento de la inflación, el tipo de cambio y el costo de los combustibles, fue hacerse una trampa en solitario o si usted quiere, una locura. Y por eso concluye que muy distinta hubiera sido la situación si los precios se hubieran ajustado gradualmente y no tuviéramos ahora que pagar una brecha de, ¿sabe cuánto? 6.000 millones de dólares de deuda, que es nada menos que el 2% del producto interno del país. Bueno, como les dije, me parece que es la reflexión más acertada de esta polémica que ya lleva semana y que tiene al gobierno entre las cuerdas, ahora entre las cuerdas, atrapado por sus propios partidarios. Y si bien está muy bien que el gobierno no ceda en ajustar las tarifas, el problema es que en esto, ministro, ministro Marcel, hay un riesgo de hacerse trampa en solitario por segunda vez. ¿Por qué? Porque la respuesta que se está planteando para callar las críticas es que se está ofreciendo triplicar el subsidio que originalmente se había planteado de forma que beneficie ahora a cerca de 10 millones de personas. Muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que es caro y el gobierno no tiene plata. Entonces sucede lo típico. Alguien que se cree que está dando la idea al siglo. Miren la novedad. Dice, ¿por qué no le cobramos más a los que consumen más? O sea, el chiste más repetido de la historia. Ahora, ¿por qué esto puede resultar hacerse las trampas en solitario? Simplemente porque el remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Por qué? Los primeros que advirtieron esto fue el sector minería donde se prendieron todas las alarmas porque ellos son unos grandes consumidores de electricidad. De hecho, el presidente Codelco dijo que Codelco es el que paga la cuenta más cara de la luz en Chile. Bueno, el presidente de la Zonami, Jorge Riesco, señaló algo que es muy cierto, que sería bueno que los gobiernos dejaran de mirar la minería como un sector que aguanta cualquier cosa y pasándole todas las cuentas de los requerimientos fiscales. Siguen pensando, dijo, que la minería tiene infinitos recursos y además advirtió que es un quiebre con el compromiso que se asumió cuando se negoció el royalty para el sector y se dijo que unían a subir más impuestos. De paso, recordó que Chile ya tiene costos eléctricos que son un promedio de 19% más altos que el resto de los productores de cobre, lo que resta mucha competitividad. Bueno, pero les digo una cosa, no hay que ser muy genio para entender el problema de esto, no hay que ser ni economista. Casi todo, por no decir todo, el crecimiento de la economía chilena en estos momentos proviene del sector minería y también toda la inversión. Piense que el aumento de la actividad no minera en lo que va del año es 0,2%, o sea, nada. ¿Para qué hablar del aporte a los ingresos fiscales que hace el sector minero? Entonces, si lo poco que estamos creciendo, un 2%, es gracias a la minería, es una locura subir los costos y afectar el único motor que le va quedando y sosteniendo a la economía chilena. Si ello no es hacerse trampa en solitario, entonces yo no sé lo que es hacerse trampa en solitario. Así que, Ministro Marcel, usted hizo un buen diagnóstico, no cometa el error ahora de buscar una mala solución. Bueno, usted tampoco cometa un error si se quiere comprar un auto, porque tiene que conocer el subunic que se destaca por su diseño vanguardista, seguridad y tecnología de puntos. Si quiere probarlo y tener una experiencia de manejo, no dude en agendar su test drive en changan.cl. Mientras en Chile estamos discutiendo la luz, en Estados Unidos sigue la polémica acerca de si Joe Biden debe seguir en carrera luego de su desastroso debate con Trump donde se lo dio perdido, confuso y lento. En definitiva, viejo. La situación ha motivado a que los principales medios de Estados Unidos hayan pedido que baje su candidatura, entre ellos el New York Times que siempre, siempre lo ha apoyado. Además, se sabe que algunos de sus donantes han manifestado que no podrán seguir apoyándolo en estas condiciones, lo que puede ser un golpe letal, porque en Estados Unidos el Money Talks es la Biblia y si no hay money no hay candidatura. Ahora, la desesperación de los que apoya a Biden ha llegado a algunos extremos como le vamos a contar con algunos ejemplos. Uno de ellos es que se compara a Biden con Yoda, el mítico personaje de la Guerra de las Galaxias, quien fue uno de los más renombrados y poderosos maestros de la historia y uno de los pocos jedis en sobrevivir hasta la Guerra Civil Galáctica. Antes que se ría, escuche la explicación de los últimos demócratas, los últimos que van quedando. Biden es viejo y frágil, pero también sabio e influyente. ¿Qué tal? Pero esto no es todo, porque los mimos dicen que en esta analogía Trump sería Java el Hunt, el gigante con forma de babosa que es una suerte de gángster y asesino. Bueno, aparte de las risas, pocos entendieron la analogía porque las encuestas siguieron bajando para Biden y hoy, descontando a su mujer y su familia, son pocos los que siguen pidiéndole que siga en carrera. Igual es raro eso, ¿no? Porque la familia debería ser de los primeros en darse cuenta que no se puede seguir. Probablemente les gusta mucho estar en la Casa Blanca y en eso, reconozcámoslo, tienen toda la razón. Bueno, pero volviendo al tema. Como la cosa en la Guerra de las Galaxias no funcionó, entonces a los creativos de Biden se les ocurrió otra comparación donde ahora el protagonista es nada menos que Warren Buffett, considerado uno de los inversionistas más exitosos del mundo y más ricos. ¿Qué dicen ahora? Que Buffett ganó una parte no menor de su fortuna, que digo, es uno de los hombres más ricos del mundo, precisamente entre los 83 y 93 años. Puede ser, es verdad, pero la cosa es que Buffett a sus 93 años está mucho mejor que Biden a sus 81, entonces no se entiende el punto. Todas las personas envejecen distintas y nadie está cuestionando la edad de Biden sino lo mal que está. Bueno, nada de esto ha logrado convencer una parte de los donantes siguen apoyando al actual presidente. Como dijo uno de ellos, más allá de la plata nadie quiere ahora verse vinculado a esta candidatura. Y si bien la mayor parte de las personas hablan off the record o desde el anonimato, ayer el cofundador de Netflix, nada menos Red Hastings, no tuvo problemas en declarar que Biden debe dar un paso al costado para permitir el paso a otro candidato más vigoroso de manera de enfrentar a Trump. Hastings había donado cerca de 3 millones de dólares hasta ahora a la campaña de Biden. En todo este debate el presidente se sigue defendiendo diciendo que todos podemos tener un mal día aunque lo suyo son varios malos días. De todas formas dice que ha logrado recaudar 38 millones de dólares desde el día del debate. Así que tampoco dice estar tan desesperado. Bueno, la verdad que quienes están verdaderamente desesperados son los que apoyan a Biden y que todavía no entienden cómo el presidente está tan obstinado conseguir. Fíjense que ayer las encuestas publicadas muestran que la diferencia entre Trump y Biden alcanzó su nivel mayor llegando a 6 puntos en la última medición. Un salto importante respecto a los 2 puntos que habían en marzo. O sea, comienza a caer estrepitosamente Biden. Y lo más increíble es que ahora el 76% de los demócratas piensan que está muy viejo para competir y dos tercios dicen que debe ser reemplazado. Ahora los demócratas se habrían dado cuenta de esto antes, no ahora. De todas formas, el viejo Biden no se inmuta y repite y repite que fue un mal día. Yo, qué increíble que es duro renunciar. Incluso cuando todos se lo piden, son pocos los que dan el paso al lado. Así que Biden no tiene tanta cumpla. Siempre ha sido así y es una lástima. Ahora, fue cambio de tema. Para retirarse a tiempo hay que invertir bien y por eso les recuerdo que BTG Pactual tiene una nueva app de inversiones, acciones, fondos, dólar y mucho más respaldado por el expertise del mayor banco de inversiones de América Latina. Con tantas alternativas, elegir una inversión que se ajuste a tus objetivos puede parecer un desafío. Por eso, con BTG Pactual siempre puedes contar con un equipo especialista certificados para asesorarte. Según tu inversión podrás acceder a diversos niveles de asesoría diseñados para maximizar tus beneficios y minimizar tus riesgos. No importa si eres un inversionista profesional o un profesional inversionista, en BTG Pactual te ofrecemos la asesoría que necesitas. Abre tu cuenta sin costo y 100% online y comienza a invertir hoy con el mayor banco de inversiones de Latinoamérica. Vamos a hablar ahora con Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management para analizar algo fundamental. ¿Cómo estuvieron los mercados al cierre del primer semestre? Mauricio, primero, disculpas por lo tarde, te avisé una hora, después fue otra, pero bueno. Tú siempre ves el programa, así que te habrás entretenido un poco. ¿Cómo estás? No, primero, gracias por la invitación nuevamente y nada, estaba súper entretenido ahí siguiendo los tópicos desde Wimbledon. De hecho, tenemos gente del equipo que tuvo la suerte de viajar a ver el torneo ahora. No te puedo creer. Y también la parte política, sí. No, pero espérate. Hay gente afortunada, hay que tener suerte en la vida, dicen. Yo encuentro que tú y yo debemos ser parte de ese equipo que debió haber ido a Wimbledon. Hubiéramos hecho el programa desde allá, mucho más entretenido y además hubiéramos rentado más nuestras platas. Oye, queremos hacer un balance del primer semestre de la bolsa de las inversiones afuera, adentro. Entonces, ¿cómo anduvo la bolsa este semestre para ti? La respuesta simple es espectacular. A pesar de todo lo que ha pasado en el semestre, a pesar de todos los ruidos, la Reserva Federal mantiene las tasas elevadas, la inflación ha sido persistente, se sigue moderando, pero sigue siendo molesta. Tenemos las elecciones que empezaron a mover a los mercados en México, después en Europa, después en Francia, ahora en el Reino Unido. Tenemos el debate presidencial, pero en términos concretos, la bolsa, por ejemplo, la bolsa americana, en el año ya lleva un 16% de rentabilidad. Eso es prácticamente el doble de lo que renta históricamente en un año. Así que ha sido muy bueno. Te puedo preguntar algo. Ha habido mucha dispersión. Sí, eso te iba a preguntar porque he escuchado que está muy influida por siete empresas, los Big Seven, ya no sé si son siete o ocho, pero por esta envidia, las tecnológicas, y eso tiene un poco preocupada a la gente, ¿o no? Ha habido mucha concentración de buen desempeño en sectores particulares. Uno lo podría encasillar en empresas tecnológicas que están de alguna forma relacionadas directa o indirectamente al fenómeno y tendencia ya bastante lucrativa de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, NVIDIA ha sido la segunda mejor acción de la bolsa americana en el año con una rentabilidad de 159%. Ya es una acción que tiene un peso importante y por lo tanto te infla los retornos de la bolsa. Así que es correcto eso. ¿Y cuál es la primera? Hay otra acción, me refiero a las que están en las 500 mayores compañías de la bolsa americana, el famoso Standard & Poor's 500. Super Microcomputer, el nombre súper original, lleva una rentabilidad de 197% en lo que va del año. Ya, pero a nadie se le ocurrió invertido ahí porque aquí no conozco a nadie que tenga ahí, ¿no? No, imposible. Pero de todas formas... Pero cuando uno mira el ranking, las 10 primeras son prácticamente todas muy relacionadas a tecnología, comunicaciones o cosas que uno podría asociar con lo que estamos conversando. Bueno, de todas formas entonces tenemos en la bolsa en Wall Street o en el Nasdaq, no sé cuál de todo estamos midiendo, un muy buen semestre en términos de rentabilidad en promedio, pues bastaba digamos apostar al indicador para que uno le fuera bien probablemente y muy influido por estas pocas empresas que no son tan pocas porque al final son gran parte de lo que se transa ahí, ¿no? Así es. Y volviendo al punto de la dispersión, no es solamente en la bolsa en Estados Unidos sino que también a nivel global. Si vamos más allá de Estados Unidos, por ejemplo, Europa de nuevo comprando las 50 mayores compañías o las 600 mayores compañías de Europa incluyendo Inglaterra, la rentabilidad en el año en dólares es la mitad, 8%. Que ojo, sigue siendo muy bueno y ahí está la nota negativa el CAC francés, las 40 mayores empresas de esa bolsa que llevaba una rentabilidad casi de 8% también hace tres semanas, se dio vuelta y hoy está negativa. O sea, la única bolsa que está rentando negativo en lo que va del año es la bolsa en Francia muy ligado al tema político electoral. O sea, si uno saca la elección que hay este domingo por lo demás, yo tengo un pronóstico creo que la extrema derecha no va a sacar la mayoría suficiente, así que capaz que esa bolsa rebote, ¿qué hora es? Todavía pueden comprar, es jueves, es viernes, ya no pueden comprar, pero si pueden comprar, tienen todo el día para comprar, yo le apostaría a la bolsa francesa, fíjate. Es un buen punto, cuando uno empieza a hacer doble clic, hay los principales bancos en Francia que son bancos grandes, tuvieron caídas de punta a punta casi de 15%, y son bancos, recordemos, lo conversamos en un programa anterior, los años de Macron a uno le puede gustar o no, pero habían sido buenos para la economía en Francia, Francia se estaba posicionando como un líder a nivel regional, de hecho, Macron estaba de alguna forma encabezando el bloque occidental fuera de Estados Unidos para los temas de política, de geopolítica, y por lo mismo los balances de los bancos han tenido una evolución favorable, yo estoy de acuerdo, creo que ahí uno lo puede hacer de forma general, comprar el índice completo, y creo que hay un potencial de rentabilidad interesante, de aquí a 3, 6 meses, o uno puede ser un poco más selectivo y comprar acciones de sectores en particular, por ejemplo, el financiero bancario, que fue mucho más golpeado que el resto, y probablemente uno tenga una rentabilidad superior al de la bolsa francesa y también a la de la bolsa europea. Oye, Mauricio, para ver si entiendo esto de la dispersión, de todas formas, está más fácil invertir en la bolsa cuando hay estos grandes monstruos que están dominando, uno como que no tiene que estudiar tanto, lo que sí, se han pegado algunos sustos, porque NVIDIA bajó mucho en un momento dado, ahora, después subió de nuevo, a mí me da risa porque como que todas las semanas tenemos la empresa más valiosa del mundo, es una distinta, un día es Apple, otro día NVIDIA, el otro día es Microsoft, ahora, pero de todas formas, como está tan concentrado, la gente como que está invirtiendo en pocas empresas, ¿no? Sí, si voy a la primera parte de tu punto, que si es más fácil o más difícil mirando hacia adelante, yo creo que hay muy buenas oportunidades porque cuando uno decide expandir el universo de inversión y volvamos a Estados Unidos y saltémonos las siete mayores compañías, la bolsa americana no se encuentra transando en múltiplos caros, para nada, con una economía que sigue bastante fortalecida, creciendo más que el resto del mundo, al menos más que el resto del mundo desarrollado, y con múltiplos para entrar a negocios que son atractivos, que al final la bolsa americana es infinita, que con suerte uno está pagando un premio marginal en relación a lo que ha sido su transacción histórica, entonces, esa combinación de buenos fundamentos con atractivas valorizaciones es escasa y se tiende a perder o no es tan visible cuando efectivamente hay cinco o siete compañías que están liderando los retornos, pero no solo eso, si uno se quiere mantener eventualmente en el índice genérico y por consecuencia de estar muy concentrado en estas tecnológicas, nosotros creemos que a pesar del buen rendimiento que ha habido, hay buenas historias para seguir capitalizando, por ejemplo, en acciones como Microsoft, en Alphabet, en Meta quizás con menos potencial de rentabilidad, pero también, por ejemplo, en el caso de Amazon, el propio NVIDIA va a seguir entregando muy buenos resultados, ahí el problema, si voy a la segunda parte de tu punto, es que las expectativas que tiene el mercado son tan optimistas eventualmente que basta que la decepción en alguna noticia, en algún número sea marginal para que voten a la acción y termine cayendo 14, 15%, ese es el problema. Sí, y te quería agregar antes de cerrar Estados Unidos el caso de Tesla que me ha impresionado porque tuvo un rally esta semana impresionante, pero nunca entendí por qué, o sea, es cierto que sorprendió al mercado con mayores entregas, pero hay una sensación de que el mercado está casi estacionario, que está cada vez más difícil vender autos eléctricos y sin embargo apostaron por ella tanto que recuperó toda una caída que había tenido durante el año, ¿subió qué? 30%, no sé si hoy día siguió subiendo, pero pasan esas cosas raras. O sea, el día jueves, el día jueves seguía, perdón, el día miércoles seguía subiendo, la acción, a ver, si uno separa en tres partes de la historia, tenemos hasta el año probablemente 2021 una historia de mucha rentabilidad en la acción, poca rentabilidad en la compañía, promesas de crecimiento que en algún momento iba a rentabilizar. Después del año 2022, parte del 2023, la empresa empieza a ser rentable, empieza a tener márgenes positivos, ya tiene dominancia o liderazgo en el mercado de autos eléctricos y la última parte en la que tú señalas es cuando alcanza un plató donde el nivel de crecimiento se estanca e incluso en algunos trimestres si uno lo comparaba con el previo o el año anterior estaba mostrando caída y ahí, ¿qué pasa? Se empieza a cuestionar si la tesis de inversión de la adopción del auto eléctrico va a ser tan rápida como algunos analistas están proyectando y si se justifica pagar los múltiplos que uno está pagando hoy por Tesla. ¿Qué termina pasando estas últimas semanas? es que primero ya hay varias compañías que están peligrando insolvencia y por lo tanto puede haber menos competencia principalmente en el segmento o la gama más alta de vehículos eléctricos porque aquí no quiero mezclar con BYD o la competencia china y eso de alguna forma podría llevar a Tesla a tener una capacidad o lo que se denomina un pricing power mucho más efectivo no seguir haciendo rebajes los precios y por último lo que tú mencionaste en el último dato mensual de entregas de vehículos fue mejor a lo que esperaba el mercado fue una caída pero fue mucho mejor de lo que efectivamente el consenso estaba anticipando para el mes y de ahí obviamente una acción que había estado bien castigada termina rebotando con fuerza. Oye para cerrar el capítulo internacional te quería preguntar por lo siguiente cuando uno invierte tiene que estar afuera tiene que estar mirando lo que pasa con el dólar ¿cómo quedó el retorno neto mirando el dólar? porque a veces el dólar baja como te estás transando en esa moneda ¿qué pasó al final? A ver el dólar a nivel global o sea el dólar contra el euro contra el yen contra el real se ha apreciado o sea lo que ha pasado en Chile que año a la fecha se ha depreciado el peso chileno 6% 6% contra el dólar es mayor la pérdida de valor de nuestra moneda que el aproximadamente 4% de depreciación de todo el mundo contra el dólar así que Estados Unidos más fuerte que nunca esto que implica que si yo tomo la rentabilidad de la bolsa chilena en pesos chilenos que es aproximadamente de 5% si lo quiero traspasar a dólares estamos prácticamente planos o cero en la inversión extranjera se gana un 6% moneda local si quiere transformarlo en un dólar le cuesta más caro y al revés y al revés si yo tomo lo sumo lo sumo entonces ese 16% si yo estoy invirtiendo desde Chile me gané ese 16% que ha rentado la bolsa en Estados Unidos me traigo los dólares los paso a peso termino rentando 22% o sea eso es lo que termina pasando es un error Garrafal no haber invertido en Chile salvo que lo hicieras puntualmente pero te digo en términos de promedio o sea afuera te juzgó a favor el dólar y la bolsa bueno vamos a Chile la bolsa ¿cómo cerramos este semestre comparado con tú dijiste como un 4% digamos más o menos 5% cuando uno mira el índice el IPSA por ejemplo el ICPA tiene una diferencia metodológica en relación a cuando uno mira el Standard & Poor's 500 la rentabilidad que me muestra o la evolución que me muestra el IPSA incluye dos fuentes de ganancia variación de precio más los dividendos por lo tanto ese 5 y algo por ciento que termina rentando la bolsa en Chile en el primer semestre es aproximadamente un 3% 4% dividiendo y un 1 o 2% de ganancia de capital ahora también hay mucha dispersión mucha dispersión en sectores y en acciones entonces me imagino que tu interés viene por ahí cuáles fueron las ganadoras y cuáles fueron las perdedoras ¿no? vamos a quién ganó este semestre a quién le fue bien este primer semestre si lo separamos en términos sectoriales creo que por lejos el sector retail fue el ganador y se da una mezcla cuando uno mira a través de una visión de arriba hacia abajo top down Chile podrá estar creciendo poco pero está acelerando su crecimiento en torno a 2, 5, 3% anual y de los subcomponentes de crecimiento la parte de consumo que estuvo muy golpeada el año pasado está mostrando algunos indicios de recuperación adicional a eso acciones como Ripley o Falabella que estaban muy castigados en múltiplos han tenido lo que se denomina un repricing el mercado no las quería el año pasado no las quería el año antepasado pero como estaban tan golpeadas por ejemplo Ripley transando a un tercio prácticamente de su valor libro en el caso de Falabella transando casi a un tercio de lo que fue su máximo histórico el mercado ve una combinación de múltiplos castigados un potencial de mejora de resultados hacia adelante y termina pasando que Ripley en lo que va del año lleva una rentabilidad de 51,86% lo cual es muy bueno y el segundo lugar en la bolsa en Chile en lo que va del año lo tiene Falabella con un 38% entonces esa es la primera gran destacada nota del año Oye me encanta y como dices bien yo creo que hay harto rebote acá porque yo entiendo que a ver primero porque en el caso de Falabella sabemos que se ha ido ordenando la empresa han tomado una serie de decisiones el consumo se ha recuperado algo pero no tanto no tanto como están subiendo las acciones digamos o sea probablemente estaba muy baja pero no oye pero Ripley 50% que increíble no lo tenía ni en la mira fíjate estamos hablando mucho Falabella hay que hablar más de Ripley parece que otro sector nos vamos a ver después se denomina sector industrial para darle un orden pero empresa de transportes transporte aéreo transporte en barco Latam 34% en lo que va del año Vapores 33,7% en lo que va del año son de alguna forma historias que uno puede considerar descorrelacionadas pero que tienen una explicación bastante particular para cada una de ellas primero en el caso de Latam lo hemos conversado acá sale del proceso de capítulo 11 fortalecida con menos deuda con métricas operacionales que están en buena dirección factores de ocupación elevados tarifas que en promedio en las rutas que maneja tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional están más elevadas de lo que era pre-COVID y por lo tanto esa combinación se lleva a que la empresa sea hoy más rentable y adicionalmente una acción que está transando con múltiplos para los múltiplos relevantes en la aerolínea valor empresa o sea tomar el market cap más la deuda y ver cuánto eso es como múltiplo de la generación de caja o de levita más castigado de lo que estaba pre-COVID digamos en torno a 6 veces sigue siendo una acción que entre comillas sigue con un descuento y a pesar de este tremendo rally 33,9% si comparamos el año pasado estaba en 5 pesos hoy está en torno a 13 se entiende un poco la explicación y en el caso de vapores siempre la moneda tiene dos caras el origen y aumento del conflicto geopolítico en Medio Oriente llevó a una reversión en las calles en las tasas de transporte marítimo vemos que las tarifas en particular de transporte de portacontenedores ha experimentado un aumento significativo principalmente en las rutas que opera JAPACLOID que es el casi único vehículo que está bajo vapores y que de hecho se han más que duplicado en lo que va del año no todas las rutas de fletes marítimos ojo han subido con fuerza por ejemplo hay algunas como la de la costa este de Estados Unidos hacia los principales puertos de Europa siguen mucho más contenidas porque no hay problema pero en otras partes es más complicado y finalmente menor disponibilidad de oferta los precios suben eso sería el segundo sector que han dado muy bien en el año oye ayer había muchas noticias sobre el aumento de las tarifas marítimas por lo que tú dices un detalle para no quedarnos pegados en la TAM pero en la TAM el asunto de los ADR va a ser como la noticia del segundo semestre aparentemente una cosa que yo quiero que tú me expliques a mí pero aparentemente lo que están esperando o lo que están consiguiendo es que algunos inversionistas vendan acciones para colocar los ADR ¿no? de manera de no tener que aumentar el capital etcétera ¿eso es lo que está pasando? Sí me gustaría retroceder un paso la composición accionaria que tiene hoy la TAM Airlines uno la podría dividir en dos aquellos que de forma voluntaria quisieron ser accionistas de la compañía participar del capital de sus beneficios y sus riesgos pero hay otro grupo de accionistas que venía previo y durante el proceso del capítulo 11 que eran acreedores o sea eran prestamistas de la empresa dado que la resolución del capítulo 11 lleva a que buena parte de la deuda dado que no se podía pagar para no incumplirla de alguna forma se transformara en capital de la empresa entonces hay algunos fondos de inversión extranjeros principalmente que su foco es ser un acreedor es ser un prestamista y no correr el riesgo para bien o para mal de tener acciones de una empresa cuando y esto son cosas un poquito más legales y más relacionado al mundo judicial de empresa y de quiebra en Estados Unidos pero muchas veces los planes las propuestas que hacen las compañías para los acreedores y que finalmente un juez aprueba puede contemplar el respaldo de la compañía para buscar una colocación accionaria para el grupo de acreedores que acompañaron a la empresa para que puedan salir de forma ordenada y lo que ha pasado la empresa ha hecho público que ya hay un grupo de acreedores que notificó su intención bajo las condiciones adecuadas que querrían eventualmente salir de la propiedad y para eso la forma más fácil dado que es un inversionista extranjero sería hacerlo a través de un programa de ADR y la empresa como no necesita inyectar capital a la empresa probablemente va a buscar una colocación secundaria donde acciones actuales puedan vender a los que están metidos también en la empresa o a terceros pero eso en términos bien simples oye pero de todas formas van a salir estos fondos que siempre están ahí transitoriamente yo entiendo que estaban esperando precios simplemente ahora mirando hacia atrás hicieron un gran negocio no sé cuánta deuda tenían tampoco porque ellos la deuda era harta pero pero sí rentaron lo que pusieron hace un tiempo pero de todas manera el que la AMTAN vuelva a Estados Unidos le da más profundidad le da más posibilidad o sea una buena noticia ¿no? Sí yo creo que sí de hecho en el mundo de aerolíneas en Latinoamérica no fueron tanto los casos exitosos de acogerse rápidamente al capítulo 11 de no recibir prácticamente un peso de subsidio estatal como sí pasó en Estados Unidos la aerolínea recibieron ayuda del gobierno que mantengan una posición de liderazgo en sus mercados y que adicionalmente buena parte de sus acreedores recuperen e incluso terminen ganando más plata de lo que tenían es un caso probablemente en el futuro capaz que sea un caso de estudio por lo tanto cumplir el hito de volver a tener un programa de DR yo creo que la empresa lo beneficia es una buena noticia creo que es un buen momento y una buena noticia Tenemos dos empresas del retail Ripley Falabella dos transportes su americana evapora el latam ¿qué sigue? Después no es tan homogéneo en términos de sectores son más historias particulares por ejemplo en la parte de consumo veníamos ya del año pasado empresas como Enbonor Andina CCU Conchitoro que habían estado con múltiplos muy castigados con un desempeño bastante pobre de sus acciones algunas de ellas como por ejemplo Andina empezaron a recuperar buena parte de la rentabilidad y la mantienen este año En el caso del sector bancario el año pasado fue un muy buen año por ejemplo el último año para empresas como el Banco de Chile y por ejemplo habían casos que estaban con un múltiplo muy castigado y que de alguna forma este 2024 ha sido bueno pero están haciendo lo que se denomina un catch up se están poniendo al día el Banco Itabú Chile lleva una rentabilidad en el año de 28% y después hay empresas del sector que uno denomina construcción inmobiliario ingeniería que esto es de amplio conocimiento es uno de los sectores más golpeados en Chile por diferentes factores hemos visto una cantidad de quiebras e insolvencia importante y aquí la dinámica de mercado funciona que en algún momento cuando sale mucha competencia los que están con un balance más fuerte tienen una posición dominante cada vez mayor a pesar de que sigue siendo un mercado bien atomizado y potencialmente la capacidad de marginar se vuelve más relevante hacia el futuro y aquí aparecen nombres por ejemplo la parte inmobiliaria como Ingevec en la parte más de conglomerado que es mezcla de inmobiliario construcción e ingeniería como Salfacorp y también Besalco con rentabilidades de 32% 30% y 27% entonces ahí quizás hay una historia un poquito más homogénea de acciones con muy buen rendimiento en un sector que está muy golpeado y con fundamentos que para muchas empresas son bastante adversos ya no les vamos a dar más datos gratis a la gente porque para eso se meten a BTG son clientes y toda esa cosa pero lo que te quería preguntar así en breve es ¿vamos a tener un buen segundo semestre? no sabemos pero se ve bien el cierre del año con los indicadores económicos lo que está pasando a ver esto es multifactorial este año Latinoamérica ha tenido un muy mal desempeño ha sido la peor región a nivel global tanto en bolsas como en monedas yo creo que los múltiplos de el Bovespa de la bolsa colombiana en particular y la chilena están demasiado castigados como para ignorarlos ese es un punto a favor luego tenemos una economía como la chilena que está saliendo del estancamiento esto no va a ser una línea recta pero claramente ese potencial de crecimiento si se acerca más al 3% que al 2% va a ser un viento de cola que va a terminar ayudando de todas formas a las acciones en Chile un tercer factor es la sensibilidad del ciclo político esto independiente de las preferencias de cada uno y de los resultados efectivos en la economía la evidencia en Chile que tampoco es tan amplia no ha pasado tantas veces nos muestra que cuando se pasa de un gobierno de izquierda a un gobierno de centro-derecha como hemos tenido en los últimos años la bolsa se anticipa y tiene un buen desempeño ahora eso a mi juicio se tiene que materializar en la medida que vamos a tener un barómetro importante que son las elecciones municipales si las elecciones municipales terminan dando el resultado que las encuestas anticipan que supuestamente tanto los municipios como las gobernaciones habría un cambio más de izquierda a centro-derecha yo creo que eso también le va a dar un empujón adicional a la bolsa y en contra lo que podría jugar más que la parte local primero que la inflación de nuevo se empieza a escapar y el banco central definitivamente no baje mal las tasas de interés que hoy por hoy siguen siendo elevadas en Chile y lo último es que se enrede el escenario afuera tengamos un segundo semestre complejo en Estados Unidos ya sea por la parte política por la parte económica y que efectivamente si Estados Unidos de alguna forma corrige es muy difícil escapar de esa tendencia pero veo más factores a favor que en contra para la segunda parte del año en la bolsa bueno mira para cerrar voy a dar yo mi pronóstico porque no sé nada pero claro que me puede irritar la CMF porque ahora uno puede decir cosas para esa edad porque se convierte en influencer pero el punto es que yo creo que hay que seguir apostando afuera la cosa afuera se ve bien y hay una probabilidad que baje la tasa finalmente Estados Unidos lo cual eso le daría un rally a las acciones acá en Chile yo lo veo más complicado porque el crecimiento se está parando un poco viene la elección la elección podría ser un incentivo pero además acá en Chile hay que ser más selectivo hay algunas acciones que han andado muy bien y otras que no el promedio es malo 5% no es lo que uno espera pero ustedes son los que más saben así que probablemente tu diagnóstico es mucho mejor oye Mauricio muchas gracias por acompañarnos por todos estos datos por todo este análisis muy completo y como siempre vamos a estar hablando ante cualquier situación muchas gracias gracias a ti Andrés y de ustedes me despido ahí ya tienen un completo panorama de las acciones que fueron más rentables los lugares que hacer y que no hacer y les recuerdo que Manitalks está en todas las plataformas en la tercera.com en Spotify en Youtube donde quieran así que nos vemos en una siguiente ocasión ¡Gracias! 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 y